La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Comapa, realiza trabajos de desasolva de drenaje para solucionar el problema de encharcamientos en diversos puntos de la ciudad. José Herón, supervisor de estos trabajos, exhorta a la población a no tirar sólidos en el sistema de desagüe para evitar alcantarillas tapadas y aguas negras en las arterias de esta frontera. Señaló que el apoyo de la ciudadanía es importante para prevenir este tipo de incidentes que interfieren en la fluidez correcta del agua en las líneas de drenaje, entre otros averíos. Para arreglar estos daños, la Comapa cuenta con personal humano y se apoya de herramientas técnicas, tal como camiones Vactor, que cuentan con los instrumentos necesarios para las labores. Reconoció que hay muchos casos reportados, mismos que serán atendidos en tiempo y forma, tras hacerse el correspondiente reporte al 073. A través de la atención telefónica se da seguimiento a estos y el organismo se compromete a solucionar el problema que ajeja actualmente a los usuarios del servicio de agua en drenaje de Reynosa. Solicito paciencia y retorio que se trabaja arduamente para restablecer las fluidas de líquido en el sistema. Actualmente, se realizan empiezas de alcantarillas en la colonia Juanescutia y se proseguirán el resto de los sectores agendados de acuerdo a los reportes emitidos. Con imágenes de Aldo Romualdo, informo para La Voz, Areli Ramos.